Bajo las instrucciones de nuestro gobernador se abrió una investigación por parte de la Función Pública el 20 de marzo del presente año, donde felizmente la Función Pública inició una investigación con todo lo que eso significa, que fue la postura que tomó el Estado y finalmente la investigación concluyó no arrojando ninguna anomalía. Para cualquier información extra que necesiten, está ahí la Función Pública y siempre va a estar dispuesta a contestar cualquier tema que tenga que ver con la investigación que ellos iniciaron y que, repito, no arrojó ninguna anomalía. Esta información fue enviada ya al INVAL en su momento con el número de expediente de investigación, el cierre de la investigación y con eso concluimos. Nosotros siempre tuvimos claro lo que teníamos expuesto, los documentos y tuvimos todo, pero es una alegría que la Función Pública haya hecho su trabajo, haya hecho la investigación y que esa haya sido la postura del Estado. Pues como ya les habíamos comentado en algún momento, la postura que tuvo el gobernador por parte del Estado es justamente que si hubiera algún señalamiento por parte de un particular, pues estaría obligado, digamos, a demostrar y proceder con todo lo que fuera necesario. Nosotros estuvimos siempre en la apertura de que eso sucediera. Nadie fue a visitar el Museo Barroco, en realidad no tuvimos visita de nadie. Es importante porque los coleccionistas sí están evidentemente muy molestos y los coleccionistas en este momento, que yo sepa, sí van a emprender acciones legales frente a las personas que lo señalaron. Pero repito, lo mismo que le dije a Jaime, son ya cosas que nos superan a nosotros como museos. No está en mi función, valga la redundancia, como funcionaria pública llegar hasta esos puntos donde claramente es un tema de coleccionistas y no seremos nosotros ya quien le dé seguimiento a eso. Nosotros como Museos Puebla ya terminamos. Sí hemos hablado con los coleccionistas y sí sabemos que los coleccionistas están organizándose para emprender acciones legales y también para buscar una reunión también con el INVAL. Pero bueno, ya son cosas personales.